Amigos de Sports Venezuela, aquí estamos con José Leclerc, cerrador de los Rangers de Texas. José, el béisbol siempre da segundas oportunidades, no segundas, terceras, cuartas, y se te dio bastante rápido, ¿no? Después de lo que sucedió allá en Arlington, en el juego número 5. Cuéntanos un poco lo que viviste en ese octavo inning después de sacar ese cero tan importante. Como estaba diciendo, yo siento que algo que, una oportunidad que Dios me dio, primeramente, yo dije hoy yo tengo que aprovechar la oportunidad que me está dando Bochy, porque me trajo en esa misma situación, vi el 100% ahí, y eso es todo. Yo siento que el béisbol es así, a veces te va a ir mal, pero cuando tú tienes la habilidad y tú confías en ti, pues las cosas van a ir bien. Ese turno con Singleton, ¿no? Muy intenso, varios fouls, y la decisión de cambiar de la recta al picheo quebrado, cuéntanos un poco de ese momento como tal. Sí, en realidad estaba tratando de no darle base por bola, dije, este es un picheo, este es un bateador que tengo que sacarlo de out, tengo que tratar de dar el 100% en este bateador, porque no quiero que venga el otro bateador, o sea, por una carrera, yo siento que eso me ayudó. Yo dije, bueno, yo sé que yo puedo tirar mi picheo de quebrado por el trago, o sea, confía y tíralo. Y ahora pensando en lo que viene, ¿no? Juego 7 de la serie de campeonatos de la Liga Americana, probablemente el juego más importante en la vida de muchos acá, ¿no? Incluyéndote. Sí, es lo que digo, para mí el día de hoy fue muy importante, pero mañana va a ser mucho más importante, siento que mañana es el día, que tenemos que dar el 100%, bueno, si tenemos un 110, vamos a darlo, porque necesitamos ganar. Cuando creciste en la República Dominicana, suponemos que veías esos juegos, ¿no? Y llegaste a disfrutarlos, ¿te imaginaste alguna vez lanzando en esas situaciones? En realidad jamás, jamás tenía esa mentalidad, porque como te digo, yo viví, bueno, nací en un campo, como decimos nosotros los dominicanos, no tenía esa oportunidad de ver los juegos, simplemente ya cuando estaba un poquito más, cuando firmé fue que empecé a ver el mismo equipo de los Rangers cuando estaba en 2012 y 2013, ahí fue que sí me emocioné y yo quiero estar un día en esa situación y gracias a Dios aquí estamos. Mencionaste el equipo de 2012-2013, ese equipo estuvo a un strike dos veces de ser campeón, ¿te sientes identificado ahora con ello? Además había un dominicano como cerrador, como Neftali Feliz, ¿te acuerdas de eso, no? Y te sientes identificado con ese equipo. En realidad sí, como te digo, el béisbol es bien difícil, por eso es que uno tiene que, si pasó algo hoy, ayudarlo por mañana, ya mañana hay que seguir echando para adelante, siento que es un equipo que fue un equipo bien bueno, Neftali Feliz también un buen cerrador, un picheo como tú dices, el béisbol es así, viene y ha tirado cualquier otro picheo, y hace un A o lo que sea, siento que a veces cuando va a pasar algo no hay quien lo cambie. Muchas gracias, José.